En el día de hoy estamos realizando en la ciudad de Villahuay el primer encuentro de lo que se ha denominado equipo político de planeamiento. Un encuentro muy importante porque en realidad a partir de estas discusiones que se van a ir consensuando y se van a ir poniendo a disposición del Consejo Superior de la Universidad, se van a empezar a plasmar las prioridades políticas institucionales que se llevarán adelante a través del proceso de planificación. Hay algunas cuestiones básicas que tiene todo plan institucional que estamos necesitando, como por ejemplo, que no es menor, definir misión, visión y valores de la institución. Hay que lograr una reforma política, organizacional, hay que revisar las estructuras de gestión, de gobierno. La universidad tiene que evaluar el contexto, también mirar hacia el futuro, cuáles serían los contextos próximos, y no para dar una respuesta directa o inmediata, pero sí para poder leer cuáles son las necesidades, sobre todo la de la región, porque es un planteo de esta gestión que tiene que quedar también expresado en el plan, atender las problemáticas de la región, o sea, hacer una universidad para la provincia de Entre Ríos. El planeamiento lo que te permite es justamente transformar en acción los planes de mejora, los programas y aquellos objetivos que uno se plantea. Y lo que busca, digamos, de alguna manera, es justamente generar sinergia entre las distintas acciones. En un contexto de crisis social, económica, financiera, esto se hace aún más necesario, porque hoy estamos ante una organización que necesita justamente optimizar los recursos que tiene, y en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, y fundamentalmente optimizar las capacidades de sus recursos humanos. Así que, bueno, creo que esto es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar y que tenemos que encontrar la mejor manera de llevarlo adelante. Intentamos que esto sea realmente un proceso participativo, para que se escuche la voz de todos y para que esas voces queden contenidas en un plan, para que ese plan tenga legitimidad.